Tengo la puerta de un solo sentido, mantenga las celas de detención encendidas y cerradas. Mantenga encendida la unidad de contención menor, no entiendo nada. No entiendo nada. No, no, me quedé encendado. ¿Qué pasa? Bueno amigo, que te asoían. Cague. Cague. Que yo se fui de bambito. No entiendo nada, boludo. Ya lo rompí. Lo rompí. Que yo te fui de bambito. Lo rompí. Comienza la extracción voluntaria de ARN. ¿Qué? ¡Para ver mi mamá! No puede, Nikita, no puede. El interruptor necesita energía. Bueno, ¿dónde pongo el...? Aquí hago neto cosito. Ahí la batería va aquí. Ahí está. Ahí está la batería. Y aquí se puede abrir esta puerta. Una eternidad más tarde. ¡Pum! 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 ¡Ah, la puedes tirar! Sí, sí, la puedes tirar. ¡Vuelvan! 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 ¡Toma otra! ¡Toma otra! ¡Toma otra! ¿Qué? ¡Ah, ¿no puedo tirarlo? Bueno, a ver, tengo una batería. A ver. ¡Puedo tirar esto! Me perdió. Vuelvan! Vuelvan. ¡Vuelvan! Lalala! ¡Vuelvan! ¡Lalala! El que está ahí atrás, la china... ¡Ahí, alguien atrás es tuya! ¿Me quieres ver la cara de estúpido? ¡Ay, muñeca! ¿Y esto? ¡Cámaras, muñeca! ¿Hay muñecas? Y ca... ¿Qué es que es todo esto? Tengo un pollo y... Tiene muñeca, y con madera, y cuadros. Pero, no sé si... ¿Dónde se cargan pero acá hay una de cero. Oh, **** ¿Hola? ¿Cómo estás, hombre? Hola Es una puerta Uhhh, no me dejen de cierre Hay gente de ustedes también se les aparece Como todo medio medio movido Está bueno la merca ¿Que abre? ¿Que no puedo entrar? ¡Ábreme! ¿No puedo entrar? Me pareció haber visto a alguien en el fondo Ehh, no, ya veo el avión ¿Vos sabés, Macu? Te queda hasta fuera El interruptor no necesita energía Te necesita poner energía y atrás Cambia la batería, cambia la batería Pesita de 58 Pesita, full No, eh, aquí, la batería está aquí A ver Yo tengo una de 100 100% Cambia la papel No puedo ¿Dónde está? Papel, aquí hay un papel Pesita, ¿Dónde está la batería? Pasa al otro lado y hacia la llama Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá No puede ser No puede ser Creo que así, Macu, te quedaste Pero amigo, ¿qué es? Desapareció el Peti No, no, me secuestraron Me secuestraron Boludo, ¿desapareció todo el frente nuestro? Amigo Peti, ¿dónde estás? Tengo el fantasma Tengo el fantasma al lado mío Tengo la albapada y todo Qué loco, me secuestraron Me estoy mariendo mal, boludo Sí, sí, sí A medida que vas a mirar Me secuestraron Eh, no hay nada Tengo el lujo al frente, amigo No quiero pasar Gracias, F, listo Ale, Mister Sombrero, ¿vamos? A ver Acá hay para bajar la foto Ay Boludo, ¿qué onda? Hola Me estoy re mariendo Acá hay otro lugar, Max What? ¿Es un espejo? Ya se ve, ya se ve Oh, mierda Ay, mamá ¿Qué es esto? ¿Me quitó? Eh, hola Sí, puede pasar ¿Qué es eso? Eh, eh, eh Estoy encerrado Ay, ay, ay Ay, está arriba Está arriba ¿Está arriba? Sí Ay, ay, ay Corre para adentro, corre para adentro ¿Dónde está encerrado? Eh, ¿dónde está encerrado? Escóndete, escóndete como puedas Es la puerta que no se puede abrir No, 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 porque yo me quedé aquí, no Ok, o sea que los bichos ya no están detenidos Hola Ay Bueno, qué onda, bro Hola, bro, qué onda, bro ¿Qué onda, bro? Hacemos esto, voy por delante yo Si pasa algo, vemos cuando Oh, dale Oh, amigo, pero veo todo rey mal Ay, yo eso también veo como el otro ¡Un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Uhhh! ¡Ahí todo! ¡Hijo de su madre! ¿Cómo no venía así? No hay nada ahí, Mati No, no, no Mira, mira ¿Tú qué? Vamos para arriba Sí, sí, vamos para arriba Porque ahí no hay nada, literalmente Acá es para quemar los bebés Se abrió, se abrió, se abrió, se abrió Se abrió Corre, 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 corre Se abrió, se abrió, se abrió, se abrió ¿Qué dice? ¿Qué dice? Corre, corre, corre Corre, corre, corre La celda de detección no tiene energía Ok, hay que darle energía a mi2 ¿Pero dónde estás? ¿Dónde se fue? Adentro Estamos yendo Volve, 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 volve ¿Estamos yendo? ¿Dónde? Estamos yendo ¿Ya salimos? Ah, bueno ¿Dónde está? Toma el pasillo ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No! ¡No! En serio te quedaste afuera ¿Lo agarró? ¡Qué paja! ¿Por qué dos veces? ¡Quedes como un tonto! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No escuches que recerca mía! ¡Uno! ¡Una entidad! ¡No! ¡Ábrame! 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 ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Que no podemos! ¡Que no tengo acá! ¡Ay! 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 ¿Estás abajo? Estás abajo? Van a vos. Si. Estoy con ustedes. Tengo yo, están almacenando al otro. No. No. ¡My programmerou, me pases a Юsco! ¡Ah! Pero por qué la groupita otra vez... Ay la *** A dupey si.... ¡Imeto! ¿Me quedan cerrada? ¿Hasta? ¿Dónde estoy? Corro, 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 corro. Me metes como un chico que aparece de la neda. ¿Cómo es? ¡Ay, puedo salir! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Fash! Autodestrucción. ¡Corale! ¡Cuidamos, curo! ¡Joder, puta! Un entidad no está contada, una celda no está abierta, una celda no tiene poder. Para mí es el lobby. No, está acá. ¿Dónde? Está ahí. No hay ninguna entidad de paranormal. Esta no es la de destrucción. Están escapando todos, mira. Yo voy a... Y un, dos, tres. Un entidad no está abierta. Sí, Paco. Si no, Paco. Si no, Paco. Si no, Paco. Deja. Oh, amigo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, Paco. ¡Activado! ¡Activado! ¡Well! ¡That didn't go according to plan! No, no me lo conté.